Entré a McDonald's, no tenía idea de qué estaba pasando. Había patrullas en todas partes y la gente iba y venía. Entré al restaurante y McDonald's aún seguía abierto. Entramos al área de la cocina y al pasillo de atrás. Era una locura, la gente corría por todos lados. En el lugar, todas las personas estaban muy alteradas. Y habían visto o hecho algo de lo que no podían dar crédito. Vi a la víctima en la oficina de atrás. Parecía bastante alterada, con la cabeza agachada. Vi al gerente y estaba alterado. Vi al asistente y estaba alterada. Era como un remolino de emociones. Y yo pensaba, ¿en qué carajos me acabo de meter?